Bueno, ¿cómo prefieres que te llamemos? ¿Pedro o Perico? Bueno, la verdad es que me llaman Pedro en familia y Perico, pues en un momento de batalla como es esta, Perico soy. Pues entonces, Perico, ¿por qué no sabes la guerra que vamos a dar en el juego de la OCA? Sin más triángulos, enfoca allí y tira dados, a ver, ¿qué es lo que se dice? Empieza con buen pie, Perico, venga. Tira la cámara, ¿no? Tira dados, sí. ¿Qué? ¿Tres? ¡30.000 pesetas! Bueno, está bien para jugar, ven. ¡Qué pobre estoy! ¡Una! Bueno, Perico, casilla número 3. Señoras y señores, ¡Ven, ola es la prueba! Esto parece una pequeña venganza, porque tú sabes la detención que hemos pasado muchas veces en tus carreras, pues ahora las vas a pagar todas aquí. Vamos para allá. Malo, malo, ¿eh? Porque la prueba se titula Alta Tensión. ¿Qué es lo que tendrás que hacer? Pues como ciclista tú eres un gran escalador, ahora vas a tener que demostrar si eres tan buen escalador con esta torre de alta tensión. Ya. ¿Qué sucederá? Te vamos a dar dos minutos para arreglar esta torre, que la tenemos desde un desastre, y si en estos dos minutos no consigues arreglar la torre, pues se producirá una terrible descarga eléctrica, y lo que tendrás que hacer, yo te avisaré, será saltar y abandonar la torre rápidamente. Este es el mensaje principal de la prueba. ¿Qué es lo que tienes que hacer para arreglar esta torre? Tú ves que hay allí 12 conectores rojos o en suces, pues tienes que unirlos, tienes que hacer seis parejas. Tú sabrás si lo estás haciendo correctamente o si lo estás haciendo mal, porque si es correcto se encenderá una luz blanca, y si has cogido o has hecho una pareja equivocada, habrá un pequeño cortocircuito. Entonces tendrás que volver a coger el conector que habías elegido y buscar a tu media naranja. ¿De acuerdo? ¿Sin bicicleta? Sin bicicleta. ¡Qué bien! Tú solito. ¡Qué fácil! Contamos con 130.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas de ese dinero a que vas a poder arreglar esa torre de alta tensión? No sé, tengo un poco miedo, pero no sé. ¿100.000 pesetas? ¡100.000, venga, vamos a la prueba! ¡100.000 pesetas! Nos acercamos hacia allí. Recuerda, tienes que hacer seis parejas, ¿te dijo? Seis parejas. Y luego en casa, verás lo bien que se ve, porque en el casco, te hemos colocado una microcámara para que los espectadores desde casa lo veamos mejor. ¿De acuerdo? Seis parejas. Y recuerda, fundamental, si se produce un cortocircuito, vas a buscar otra pareja y conectas con otra. ¿De acuerdo? Siempre su pareja. Siempre su pareja. ¿Vale? No falta enchispa ni nada. Exactamente. Y si lo haces bien, te encendrá una luz amarilla. Cuando quieras, vamos elevando. Ánimos, ¿eh? Venga, a subir. A ver esas caradas. Lo están haciendo muy bien de momento, Perico. Cuidado, la torre, que no está muy segura, Perico. Cuando estés listo. Cuando estés listo, detivo tres, dos, uno, tiempo. Se equivocaste a serve. Se equivocaste a por uno. Se equivocaste a por uno. Busca otra pareja con el mismo conector. ¡Bien! ¡Una buena! ¡Que faltan cinco! ¡Y otra para la pareja! ¡Venga, pelitos! ¡Venga! ¡Tiene 54 segundos! ¡No siento una! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Ya llevan! ¡No correcto! ¡No correcto! ¡No! 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 ¡Venga, pelitos! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú has visto el desastre que has hecho, Perico? Pero también le asustaste. ¿Tú los electricistas no has perdido futuro, eh? No, no, ya lo sé. Tienes que enseñarse alguna de estas. ¡Señores! ¡Ay, parece que ya estamos en un año nuevo! ¡Todavía no! ¡Ruebanos su parada! Bueno, Perico. No se puede ser el primero en toda nuestra vida. No, no, no. Vamos a ver qué será en la siguiente prueba, eh. De momento te digo, bueno, que te has quedado con 30.000 pesetas. ¡Bien! Bien. ¡Bien! Yo voy al parque, Patricio, que está en la confusión. ¡Bien!